Aunque se habían puesto como límite el 15 de este mes para entregar los trabajos, la Universidad Autónoma del Estado de México anunció que ya están completamente listas las instalaciones deportivas que albergarán la Universidad Nacional 2011 a partir del próximo 26 de abril. Infraestructura que incluye remodelaciones en los espacios ya existentes y la construcción de una nueva deportiva en San Antonio Buenavista. Ya estamos súper listos, ya se hizo una revisión exhaustiva de todas las instalaciones, ya están al 100%, ya las tenemos, estamos ahora con la coordinación de todo lo que va a ser recibirlos, que es en donde ahí vienen las fallas, cuando recibimos, cuando están los ingresos a los hoteles, el transporte, los desayunos o comidas y cenas. Se trata de una universidad segura, por ello, los atletas participantes contarán con un seguro que los amparará ante cualquier lesión en los 15 días de competencia. A tener a todos los competidores, a más de 5 mil, van a estar asegurados, los vamos a asegurar porque en este tipo de competencias a veces puede haber algún tipo de lesión para que puedan ser cubiertos por un seguro que vamos a tener durante estos 15 días. Pero no todo será deporte en esta universidad, ya que para la inauguración se ha preparado una fiesta con juegos pirotécnicos y música. Para el día 26 de la inauguración, yo los invito, también va a ser un evento muy bueno, vamos a tener juegos pirotécnicos ahí importantes como computadora, y también vamos a tener ahí un grupo que se llama Moenia, que va a estar amenizando, entonces va a estar el señor gobernador, nos va a acompañar, así como servidores del gobierno federal. Televisa Deportes, Estado de México, Jesús Quesada.